Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Y primero que todo les agradezco por estar hoy aquí Porque como ustedes saben, presentarse es lo primero Perdón, soy muy mal educada Ok, no, es falso, no soy mal educada Ya les diré las razones al por qué no lo había hecho, al por qué no me había presentado anteriormente Y no les había dicho realmente quién soy yo Mi nombre completo es Tania Marcela Gutiérrez Giraldo Pero dime Virginia al día, ya creen que se los voy a decir Ya creen, ya creen O bueno, pues puede ser por ejemplo más adelante en algún video Bueno, prosigamos, no nos perdemos en divulgaciones Nací en Pereira, o bueno, en Alcalá la verdad no sé Porque mi mamá dice que nací en Pereira, pero me registran en Alcalá Así que quedé como si hubiera nacido en Alcalá Tengo 22 años, soy de signo escorpión Perdón si muchos no creen en eso, pero pues yo sí, el destino y esas cosas Creo mucho A propósito, comentenme en los comentarios Si ustedes también creen en los signos y en esas cosas Me encantaría leer mucho sus comentarios Porque la verdad es que me agrada mucho el tema Tengo un hijo Bueno, después contaré más sobre mi vida Bueno, les comento que yo jamás me había presentado Porque realmente no sabía por dónde empezar Ni mucho menos qué decir Y tampoco sabía cómo editar un video O qué programas utilizar para poderlo subir a internet Que quedara a la perfección Ojalá o menos eso es lo que yo intento No sé a ustedes qué tal les parezca Yo solo subía videos a la internet Porque sí, o sea, grababa y subía y listo No era más Como por tener a alguien que realmente los mirara Como podrán ver, soy una persona muy humilde Ustedes solamente ven lo que pueden ver aquí Pero realmente no ven el resto de mi casa Cómo es, qué tengo, qué no tengo No nos perdamos en estas cosas No voy a hablar más sobre eso Solamente les aclaro y les digo esto ¿Por qué? Porque muchos me critican que porque tengo un mal audio O una mala imagen en el video O en los videos en los que realmente ven Yo solamente les quiero decir que no tengo Para una muy buena cámara Para ofrecerles muchísimo más O como para tener un muy buen audio Una muy buena imagen Como lo son estas cámaras Canon Estas cámaras profesionales Con las que la mayoría de los youtubers Ya famosos graban Que todo se ve nítido Se ven hasta sus granos en la cara Todo, todo por decir así Entonces pues todo lo que yo hago Lo hago desde una computadora Pero aún así yo les prometo Que daré lo mejor de mí en cada video Si ustedes me aceptan en YouTube Les daré mucho contenido variado Así que nunca van a tener como de qué aburrirse Porque realmente van a ver cosas para todo Tendré tutoriales informativos Blog, música, tutoriales de belleza Entre otras cosas Así como ustedes ya lo pueden ver en mi canal Que ya venía así de ratico subiendo videos variados Así que a mis bellezas No me queda más que despedirme Y no sin antes decirle que ustedes serán Y son lo mejor Luchen por sus sueños Quieran mucho Y verán que todo eso se les devuelve Se me olvidaba Como se me iba a olvidar lo más importante Mis linduras, mis preciosuras No olviden suscribirse Para que hagan parte de esta nueva familia Y activen la campanita de notificaciones Porque estaré subiendo un video sorpresa a la semana Entonces para que estén pendientes de ellos A ver qué es lo que voy a subir Y recuerden que los quiero, los quiero, los quiero Muchisísimo Y gracias, mil gracias A esos primeros 54, 55 suscriptores que tengo Yo sé que son pocos Yo sé, yo sé Pero vamos a ir subiendo Yo lo sé Ustedes dirán Ay, pero es que 54, 55 suscriptores Eso no es nada Yo sé, no son nada A comparación de los que realmente Se van a llegar a tener A los que vamos a ser en esta gran familia Yo sé que sí Y pues si ustedes quieren ser parte De esos primeros 100 suscriptores Cuando olviden en suscribirse Porque eso sí Cuando lleguemos a los primeros 100 suscriptores Voy a hacer una fiesta Entonces solamente les quiero agradecer A estos suscriptores Que mil y mil gracias Por confiar en mí Porque es que realmente al suscribirse Usted confía en una persona En la que va a tener un muy buen contenido No se les solucionará de nada Ya lo verán Los amo Y nos vemos en un próximo video Y que mi Dios me los bendiga Muchos picos a todos Y Les dejo para decirles Si ustedes quieren saber Cómo hice eso Eso ya Se los voy a dejar en la sugerencia O ahorita acá al final del video Para que lo vean Porque también es 100% reciclable Para que vean Que es 100% reciclable también Y para que pues Miren ustedes Qué pueden hacer con sus luces navideñas Al final Así que pues No siendo más Chao, chao Chao